Aquí está la tijería, colega Bueno, pues es chasis, ya sabes, otra noche para... De aquí un poco Espérame, esto es otra noche para el día ¡Gracias! Sabes, de qué azar ven, busca de ti al mar Poneto y de claro te liberas la ansiedad Hoy es tu día, no importa el mañana Y tampoco es el que dirá, otra noche para hablar Siempre sentiste, el mundo no era tu lugar Tu vida ha pasado, como una estrella fundada No se hagas prisa, las maldesminas de tu vuelo a romperla Otra noche para hablar, para olvidar Otra noche para hablar, para olvidar Gente de la delgada, ya no dejá nada ver Siempre sentiste, el mundo no te quiere, otra noche para hablar Pero recuerda, que hoy es tu día, y nadie lo sabe perder Ya llegó el alma y toda la vida sigue sin pie No queda nadie, jamás te soló también Pero recuerda, que llegaste a la noche De la delgada, con distancia, otra noche para hablar Para hablar Si antes sentiste, el mundo no era tu lugar Tu vida ha pasado, como una estrella fundada No se hagas cruzar, las maldesminas de tu vuelo a romperla Otra noche para hablar, para olvidar Otra noche para olvidar, para olvidar Otra noche, otra noche Otra noche más De la delgada, con distancia, otra noche para hablar Esa noche para hablar ¡Sala! ¡Es suena! ¡Es suena! ¡Es suena! ¡Es suena! ¡No te cuesta! Escúchame, me dejas fatal Estás pisando fuerte, me vas a abastar Estás equivocado, mi hermosa Por todo deseo seré, hasta el colegio de mi sueño Y nada más que seré, pulpa a ti y dos muertos Cuento, mi hermosa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestro compañero ahora no ha tenido reportero con este hombre! Un poco extraño pero ahora sabe ¡Quapo! ¡Eh, ven! ¡Ven! 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 ¡Que no se oía! ¡Que no se oía! ¡A ver si os oigo! ¡Ven! 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 ¡Nos oigo! ¡Queréis más! ¡Nos oigo! ¡Queréis más! ¡Vais a recibir vuestro castigo! ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! Cástigo, ya no hay marcha atrás Cástigo, dolor sin humedad Cástigo, ordena brutal Tanto siniestro, murmullo normal Hay alguien en el frente, no quieres mirar Un escalofrío, esprévete tu ser Ya sabes quién es, no se va a detener ¿Por qué estoy aquí? Me he contado con el fin Una vuelta más allá Al día de tu final Cástigo, desordenarás Cástigo, ya no hay marcha atrás Cástigo, dolor sin piedad Cástigo, ordena brutal Cástigo, desordenarás Cástigo, no hay marcha atrás Cástigo, dolor sin piedad 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 Cástigo, desordenarás Cástigo, desordenarás Cástigo, dolor sin piedad 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 Y un clásico de los clásicos Esto se llama Me falta el aire Vuelvo a despertar Dastele a mí tus sueños siempre Vuelvo a despertar Con el mismo fuego mierte Que el maldito me tengo perdón Me borro la misión Que me abandona Sintando el gol Tras un maldito Con mi cuerpo Me falta el aire Saber a los brazos que me ayuden No sé cómo quitarle La sombra del cuello De mi melón Me falta el aire Me falta un amigo No sé cómo quitarle Me falta el aire Me falta el aire No sé cómo quitarle Que el demonio al infierno Me llueve Te mamaron junto a él Y sin demora No sé cómo quitarle No sé cómo quitarle Yo me falta el aire Me망aron junto a él No sé, tu no quiero darme Es la sola de tuyo, y en el oro Te lo falta, eh Te lo falta, mi amigo Te lo falta, esta Si, tu no quiero darme Te lo falta, esta Ya, tu no quiero darme Te lo falta, estrampar de tuyo Vuelvo a esperar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!